El año pasado fue excelente, salimos primeros dentro de las tres marcas de lujo, para nosotros fue un placer enorme y dentro de ese contexto, Stern la verdad que salió nuevamente premiado como el mejor concesionario de la red. Así que nada, para nosotros es un orgullo muy importante poder estar acá y acompañarlos a ellos con todo el equipo de Stern, que son los que realmente hicieron el trabajo. El mercado de autos premium normalmente es el 1,5% de la industria total, el primer trimestre de este año ya es récord absoluto de toda la historia, así que yo estimo que este año se pueden llegar a vender 15.000 unidades y en ese contexto, bueno, nosotros vamos a pelear por mantener el puesto número uno, que hoy estamos ahí no más peleando con otras marcas. El tema de la baja de impuestos, ¿cómo ha impactado? La verdad que espectacular, porque eso te permite tener un porfolio por debajo del impuesto mucho más importante y eso como que también nos dio el pie a relanzar, por ejemplo, un modelo que nos habíamos dejado de traer por el impuesto, que es el CLA. Entonces vamos a volver a traer al país un CLA 200 automático, que la verdad que es un auto espectacular, moderno, joven, y bueno, la idea es abarcar lo más posible ahí abajo sin descuidar los segmentos de arriba. Bueno, en materia de vehículos tenemos para todas las gamas. Te pregunto por el Smart, ¿cómo está funcionando? El Smart está funcionando muy bien dentro de los volúmenes que tiene Smart, porque es un auto, la verdad que es un auto de nicho, no es un auto muy económico, pero la verdad que es un auto que ha tenido éxito mundialmente y acá en la Argentina tuvo su primera etapa con el Dos Puertas, después lanzamos el Cuatro Puertas y bueno, de a poquito y Stern es un gran colaborador en las ventas de ese producto. Para nosotros Rosario es una plaza muy importante para el país, es alrededor del 7-8% del país. Y nada, nosotros acompañamos a Stern, Stern nos acompaña a nosotros, y la verdad que es un concesionario que tiene mucho empuje, es un concesionario que hace todas las inversiones, es un concesionario que tiene el mejor recurso humano, la mejor tecnología, y bueno, es uno de los grandes, digamos, artífices del liderazgo que logramos el año pasado. ¡Gracias!